Mi nombre es Ana Rosa Mayí, de la ENEA. Sucede ser que hace seis meses, mi sobrino lo chocaron cerca del Bravo. Al hora de las cinco y media o las seis de la mañana, un camión lo chocó y lo dejó tirado, y hasta el momento no se sabe nada de él. No tenemos quien lo chocó, solamente el camión que lo choca y sigue hacia adelante. Y solamente sabemos eso. Pero te habla del Bravo, del supermercado. Supermercado del Bravo de San Francisco de Macorí. Siga. Queremos ver si vamos con el paradero del camión, ya que solamente tenemos el video, donde él lo choca y se va. Y solamente tenemos el video y no sabemos nada. La familia está desesperada porque todavía aún no se ha hecho justicia. ¿Qué pasó con su sobrino? Mi sobrino se transportaba toda la tarde a cuidar una casa a San Francisco de Macorí. A la hora de la salida, parece ser que cuando él salió, este camión lo impactó y lo dejó tirado. Solamente sabemos eso. ¿Qué pasó con su sobrino después del choque? No, después de eso no sabemos nada. ¿Pero su sobrino murió? Sí, murió al instante. ¿Hace cuánto? Hace seis meses. El 24 de febrero pasó eso y ya cumplió seis meses. ¿Y no se sabe nada? Nada, nada. Solamente tenemos el video y imagínate. Dice el refrán que el que nada tiene, nada vale. Y quizás como somos pobres, no hemos podido dar con el paradero. Porque hay muchas personas que lo chocan y a la semana o al otro día se sabe quién lo choca, pero hasta ahora no sabemos nada. ¿Para el nombre de su familia? José Gabriel Rosario Mayí. Llamando a las autoridades también que usted le hace. Que nos ayuden a dar con el paradero del camión para que se haga justicia. Y para que él pueda descansar en paz.